amigos suscriptores aquí venimos con otro nuevo vídeo más para el canal los aventureros del salvador y bueno pues mis queridos amigos suscriptores pues aquí miren ya vamos llegando aquí pues hoy pues salimos temprano a nuestras casas pues el pepo se vino con don francisco en el carro se puede decir va y nosotros los venimos aquí con luis por los potreros hoy muchachos como están siempre bien siempre con todos aquí con todos siempre haciendo vídeos para nuestros amigos suscriptores porque si no hacemos vídeos prácticamente se los termina el ritmo pues así es se los termina el ritmo entonces por el motivo y los encontramos aquí siempre va a pepo y que come para ustedes para que ustedes se diviertan con nosotros así es don francisco ya había una cosa aquí que está botada mira esa mudada de garrobo agárrala no mentiras donde ustedes son mentiras agarra agarra a mudada de garro o reciclo enseña pero espere no mueva la mano y que ya está señor también no lo mueva bueno pues entonces caminemos pues muchachos que también llevamos ritmo a ver si nos echamos unas musiquitas por ahí verdad ya tenemos días que no cantamos que no afinamos la voz ya los hace falta y afinar un poquito la voz para que para que canten mucha gente buscar un lugar algo adecuado casi que aquí está está algo bonito aquí si yo no sé ustedes que dicen yo veo bastante bonito enfoque una cámara a ver cómo se le ve pero que aquí pasa gente por eso y el nombre pero vamos allá donde siempre vamos a cantar los hombres pasen 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 por que van a quedar en una portada caminen lento de la camina nueva caminen en medio de ellos dos póngase en medio de ellos dos pero para obra sí esto se me olvida siempre a mí la portada a juntarse un poquito más del espacio a pepo para que salga portada no no me gusta haganse mejor en el sol no me gusta no se les mira las caras no se les mira las caras ya para acá tenemos que ponerlos nosotros quizás para que los vea las caras no se les mira las caras si pues portada no 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 te agaché no te agaché ahí está portada portada del vídeo no sabe que es la portada que es lo que es lo que es lo que sale en el en el cuando el vídeo va a comenzar la foto del vídeo la foto del vídeo y bueno pues decía mis queridos amigos suscriptores pues aquí andamos miren este bonito día es muy asoleado está cayendo polvo del sara pues del sara eva ajá está cayendo polvo del sara miren cómo se mira todo ahí para arriba el sara está cayendo polvo verdad sí pues este polvo pues nosotros sentimos de que tal vez no los afecta pero sí no sé si ustedes sienten que algo pica el cuerpo y como que dicen que detiene la lluvia como que esto esto este como que desuelve las las atmósferas de la del agua cuando va a llover cabal no yo la verdad no siento que me pique el cuerpo pero sí siento como que me tanca la respiración pero dicen que pica también dicen por eso dijeron para que debíamos de andar usando las mascarillas y me olvidó a mí las mascarillas húmedas ay miren yo que cargo la mía no anda húmeda no pero hay agua la mía no se la tija jajaja ya está Francisco Patoya solución rápido si si no anda húmeda ahí está el agua ahí ese palo de que es usted que bonito se mira no de de canela eh no hombre aquel que está agotado ella si quise hacer aquel día el temporal se cayó va usted vamos a ver como se llama ese árbol se llama chipilín, chipilíncillo como se llama Francisco no sé ciprés ciprés se parece a su chipilín guachipilín ajá cuando dije que se llama chipilincito hola porque la mía es una chiquita chipilín, no se me llama chipilincillo chipilincillo guachipilín es la cosa guachipilín este guachipilín parece que se parece mucho mucho al nacascol fíjese que sabes que estaba viendo yo que aquí sale el hongo no va será el mismo que allá arriba no sé es que igual lo miro pero bueno lo bonito es que se mira bien si talera de aquí fuera bueno cortarle una de sus ramas una y dársela para la casa a que se pudra ahí para acá para acá los en otros días vamos a ver porque miren como que no tiene vida el temporal que se lo botó la raició pero tiene vida bien tiene está bien no tiene mucho mucha raíz cortada así es pues no pues miren aquí andamos en este bonito lugar hey de veras por ahí está la cueva una va ahí está vamos a ver démosle ahí está démosle vamos a ver yo tengo días de no ver la cueva desde aquel día que andaban buscando aquel prójimo que se había perdido pobrecito ese va francisco pero ahí es del umbral porque nos han ido que ya no lo han traído no pero ya no van a dar bueno solo vamos a decir para que él andaba este loco pues así vamos a decir no o sea la enfermedad de él era enfermo mental enfermo mental se llama enfermo mental porque ellos se enferman de la mente si es que yo no me acordaba de esa palabra por eso me quedé callado como se dice enfermo mental no hay que decir más que loco el emerson hola emerson por qué tan callado pues y usted es el que y que no haya que hablar en los videos emerson por qué tan callado ajá por qué tan callado pues a ver no sabe a ver es que no ha comido sopeperico no ha comido sopeperico lo dice la profesora cuando estamos mal a leer en la formación bueno está Ahí está, ahí está, ahí está, ¿qué pasó? Los tres mosqueteros, no, los cuatro, o los tres, ¿cómo es la cosa? ¿Los tres o los cuatro? ¿Llegamos a la Cueva del Indio? ¿Esta cueva cuántos años tiene, Francisco? Esta cueva tiene un aproximado de unos, ¿qué? Unos diez años. Diez años. Ajá, de que la formaron, va. ¿Y qué había ahí adentro? No, pero ahí no vamos a entrar. No andamos preparando. ¿Sabe por qué quería venir yo? Por esto, mira. Miren este porrón que han hecho aquí. Ahí lo siguen por aquí. No, es que aquí ya lo terminaron. Quitalo. Aquí ya lo terminaron, va, Francisco. Pero si quieren, ¿no pueden dejar más? Se le puede hacer más hondo. Porque así como está aquí, así como está acá, prácticamente no le cabe mucha agua. No, ni una cantarada. No, no le cabe ni una cantarada. Sí, aquí se le puede emplear otro poquito, digo yo. No, hombre, que está húmedo. Ya, dale con un palito, ya ve. Que está húmedo. No, hombre, se siente como que está húmedo. Está más hondo, ¿no? Está lleno. Está lleno. Es que hay que estar peñando otro, hombre. Quizás por eso no se lo han llevado. Le salió poroso, ¿qué, apa? Que mire, pues ven. Le salió poroso y se le va a salir largo. Sí. Sí, porque fíjense que pasó el temporal, esta gran lluvia y no tiene nada de agua. Mira el volcán que está allá. Ah, los Zompocos. La casa de los Zompocos. Dicen que esta tierra de los Zompocos es buena para las plantas, pa. Puede ser posible. El reino de Jade. De los centuras. Ay, mire qué bonitos son los castillos de Brasil. Ay, en los castillos de los Zompocos. ¿Cuántos cuartos hay aquí? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Fíjense que una vez, un hombre, no sé cómo fue que hizo, pero con no sé qué, con un soplete, dicen, yo estaba viendo ahí un video en YouTube, y con un soplete sacó todos los Zompocos, dice él, va, que los sacó de la cueva, va. Y de ahí, para ver cómo es adentro, derritió este, ¿cómo se llama de eso? Plomo. Ajá. Plomo. Y le echó todo el volado del plomo adentro, derretido. Ajá. Y después empezó a desenterrarlo y viera qué bonito, con puro palo se miraba, mire. Viera qué bonito se mira. Ajá. Pero tiene que tener algo de lógica eso, para hacer eso. Que lo puede poner de adorno, lo puede vender. Ajá. Aquí es una colonia, ahí está otro. ¿Colonia, pepo? Ahí está otra. Ahí está otra. Ahí está otra. Otra. Y mire, ellos ya están dormidos ya. Sí, en el día duermen. Ellos duermen en el día y en la noche trabajan. En la noche trabajan. Mira, ahí anda uno. Pero vamos a ponerla más cerquita a la cámara, para aquí la vamos a ver que esté sol, hombre. Sol, metete, sol. ¿Qué pasaría, don Francisco, si no le alumbrara dos días el sol? Solo durmiendo pasaron muchísimo. No, tal vez no solo durmiendo, pero fuera un clima bien agradable. Y otra cosa que no le pegarían rayos del sol al cuerpo. Bien, sería un clima bien agradable, porque si ustedes ven, a donde es un poco, como nosotros decimos fresco, que es helado, ahí es bonito, porque ahí se siente tan agradable, pero tan agradable. Pepo me pregunta qué es acá, yo le digo que es cafecillo. Ah, eso está. Pero es veneno eso. Sí, eso es veneno. Eso es veneno. ¿Y este palo de qué es? Ajá, a ver. Este creo que es el... Mire, ya vio lo que está ahí. Qué gran palo de Chiltepes, mire. Y tiene, está cargadito. Ah, que está ahí. Llevemos. Corte en un puñito. Ahí está, pues le pasamos. Vamos, vengan, los voy a enfocar más bien. Ya se me arruinó esta mochilita. Bueno, para los que no comen, yo sí como. Pero me regaño, mi mami, porque ahí está. Ay, que me duele la espalda. Ay, que no sé qué. Bien, bien. Bien. ¿Se lo van a dejar o lo van a llevar? No, yo no lo voy a llevar. Bueno, niño. Hay que quedar, mejor que lo coman los pájaros. Para que agarre más follaje. Una vez ahí en la casa, teníamos un pablon de esto. Y ustedes ya han tomado la sopa de esto, de cojo y chile. Sí. Bueno, porque sale picantilla. Aquí está eso, mire. Miren. Pican. 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 Ay, 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 ay. Dormí en la sopa. Ay. Dormí en la lengua. Pero usted. Ja. Pero usted lo dice. Vénganse. si no lloro porque en verdad yo pensé que no picaba ese porque estaba como moradito estaba tiernito vámonos pues muchachos así es miro francisco porque cree que le digo yo que cuando me voy con ellos dos no me voy callado por los caminos perico uno se le encaraman el lomo pues pues hace una cosa así les agarran y les digo yo callen hombre vamos callado el camino callen siempre o si no pepo vamos a descantar por los caminos le agarro la corriente ya toma el espíritu ya se fue el galiván ya se fue el galiván no vamos a caer ahí era un panal mire era panal ahí está desarmado ya ahí está vaya agárrele las patas pues a caballito de palom que vamos que lleve don francisco que pesa más un quintal de plumas o un quintal de hierro pues el peso es igual es igual que usted me está hablando un quintal un quintal se forma de 100 libras espera 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 me voy a dar algo de fracico ok y para usted cree que quien gana una tortuga o un coracol a la carrera una tortuga pues si porque si estamos hablando de un quintal y un quintal es el mismo pesor porque son las mismas 100 libras caball ahora si usted dijera que pesara más si yo lleno un saco de plumas y un saco de hierro claro pesa más el de hierro pero lleno no se habla de quintales ni de libras entonces pues nosotros regresamos en el próximo video salciones para todos